hola a todos bienvenidos en este vídeo veremos los sistemas de captación para protección contra descargas atmosféricas la probabilidad de que una estructura sea penetrada por un rayo decrece considerablemente por la presencia de un sistema de captación diseñado adecuadamente existen tres métodos para los sistemas de captación si quieres conocer qué son los sistemas de captación cuáles son estos tres métodos te invito a que te quedes hasta el final del vídeo y si es de gran ayuda no olvides suscribirte a mi canal así que comencemos con este tema el sistema de captación es el encargado de interceptar los rayos que vayan a impactar directamente a la estructura y enviar la corriente de radio por los bajantes de la edificación el sistema de captación puede ser compuesto por cualquier combinación de los siguientes elementos bayoneta incluyendo mástiles autosoportados cables colantes y mallas de conductores los elementos de captación deben estar conectados entre ellos a nivel del techo para asegurar la división de las corrientes el sistema esterno de protección contra el radio está compuesto por puntas franklin también conocidas como puntas captoras conductores de captura y un sistema de toma de tierra las puntas franklin se colocan en los puntos más elevados y vulnerables de la estructura creando un volumen protegido según métodos como el ángulo de protección la esfera rodante o el método de mallado esos son los tres métodos que vamos a ver en este vídeo las puntas franklin son las que vemos en la figura el primer método es el método de la esfera rodante este método utiliza una esfera de radio variable que se hace rodar por la superficie definiendo las zonas susceptibles de recibir el impacto del rayo es decir si esta es la estructura a proteger hacemos que una esfera vaya girando atrás de la estructura pero qué radio debe tener la esfera si el nivel 1 de 35 metros si el nivel 2 de 40 y nivel 3 y 4 50 y 55 metros pero que me define este nivel este nivel de protección contra rayos va del 1 al 4 y está relacionado con el sistema npr que es el nivel de protección contra rayos que es el que escondemos y dependiendo este nivel yo tomo mi esfera y hago mi diseño dependiendo si nivel 1 entonces una esfera de 35 metros de radio ese nivel de protección contra rayos equivale al grado de riesgo es el resultado de la valoración conjunta de la probabilidad de ocurrencia de los accidentes de la gravedad de sus efectos y de la vulnerabilidad del medio esto se hace a través de software o aplicativo donde yo incluyo muchas variables como la ubicación de la estructura la altura el ancho la profundidad hay muchos factores que al final lo que hace es darme un resultado del nivel de protección contra rayos así que antes de utilizar un método de estos debemos hacer este estudio el segundo método es el método del ángulo de protección este método define el volumen protegido por una punta franklin en función de su altura y el nivel de protección adquirido es decir que dependiendo del nivel que tenemos ya sabemos que la esfera la ubicamos en el nivel 1 con 35 metros de radio y aquí yo puedo jugar con este ángulo de protección aquí vemos en esta figura de la estructura una punta franklin y se ha escogido un ángulo de 45 grados para proteger toda esta área que vemos aquí se considera que la ubicación del sistema de captación es adecuada si la estructura completa se protege está dentro del volumen de protección la altura se escogió a partir de la altura palativa que tiene el elemento con la superficie protección como se muestra en la figura como vemos aquí esta estructura tiene una altura total de 40 metros pero entre el primero el al segundo piso o sea la superficie más alta del segundo piso tengo 20 quiere decir que yo debo proteger según estas alturas en este primer caso la punta franklin está ubicada a 20 metros de este nivel que el segundo piso y calculo un ángulo de 45 para proteger acá esta otra altura también es de 20 y también es con un ángulo de 45 pero para proteger esta zona de acá que ya no son 20 sino 40 metros de altura es con un ángulo de 23 grados y con esta forma yo estoy garantizando que el volumen protegido está dentro de la estructura seguimos acá y a partir de ahí se colocan las puntas captadoras de tal manera que la estructura que es siempre dentro de la zona de protección de la punta así que vemos acá que esta estructura está totalmente protegida utilizando el método del ángulo de protección el último método es el método de mallado que también después del estudio del nivel de protección contra fallo si tenemos el nivel 1 es una malla de 5 x 5 nivel 2 de 10 x 10 nivel 3 de 15 x 15 nivel 4 de 20 x 20 este método es utilizado principalmente cuando es necesario proteger superficies planas en donde una malla conductora puede ser considerada para obtener la protección contra impactos directos de toda la estructura para este caso los conductores externos son colocados sobre botes de techo de raseo la is se usa adecuadamente en bodegas que tienen la superficie más alta plana como techos sin sobre alturas o estructuras que sobresalgan de la parte más alta además de los métodos ahora vemos qué elementos son usados cuando se hace uso de cualquiera de los tres métodos los bajantes deben proporcionar múltiples caminos paralelos para la corriente del rayo son encaminados directo a la tierra en esta figura vemos que uno de los bajantes es la posibilidad de que si cae un rayo esa corriente baje totalmente directo a la puesta de tierra en esta figura vemos una que es generalmente llamada pata de gallina que es una varilla de cobre con tres partes todas de cobre tomas de tierra la configuración recomendada es en anillo con una resistencia inferior a 10 ohm y conductores interfaz a 50 centímetros esto que quiere decir que esta estructura que vemos acá yo lo que hago es hacerle un anillo en todo su perímetro y como hago esto acá lo vemos eso es hacer una instalación de un cable de cobre desnudo con una profundidad de 50 centímetros que va a estar totalmente unido a los bajantes que habíamos visto en la figura en la parte de abajo todo va a ser en cobre y vamos a tener un anillo los bajantes y tomas de tierra son elementos claves para una efectiva disipación de la corriente del rayo esto me va a ayudar a disipar en caso de que caiga una descarga atmosférica qué materiales y uniones se usan materiales no se permite el uso de aluminio en contacto directo con la tierra y más la figura que se usa es un cobre desnudo las uniones entre cobre y aluminio o acero galvanizado deben realizarse con conectores bimetálicos o inoxidables siempre se usa el alambrón en las partes superiores de la estructura en el techo o la cubierta en los bajantes y en la parte de abajo inferior el cobre las uniones directas entre conductores diferentes metales están prohibidas ya que pueden generar pares galvánicos que aislen la bajante de la toma de tierra para esto se usan unos elementos que están garantizados para este tal uso de hacer uniones entre dos elementos diferentes como el aluminio y el cobre y están certificadas para ese uso la selección adecuada de materiales y la exacta ejecución de las uniones son cruciales para garantizar la integridad del sistema de protección contra el fallo la normativa aplicable para el tema de los sistemas de captación es la norma internacional europea une en 62 305 en sus capítulos 1 2 3 y 4 donde el primero es principios generales el segundo evaluación del riesgo tercero daños físicos y riesgos a las personas y el número 4 sistemas eléctricos y electrónicos en estructuras la instalación de sistemas de protección contra el fallo debe cumplir con esta normativa que establece los requisitos y métodos de diseño para garantizar una adecuada protección sin embargo dependiendo del país donde nos encontremos en este caso yo estoy en colombia la normativa nacional de la ntc 45 52 en los capítulos 1 2 y 3 también tengo conocimiento que en méxico hay una similar y toman algunas referencias de la norma internacional creo que es muy idéntica muy parecida pero el principio y la forma de diseñar es casi la misma en general no va a cambiar mucho esto ha sido todo espero que les haya gustado si es de gran ayuda para ti no olvides suscribirte a mi canal si tiene alguna duda déjala en el comentario y no olvides dar me gusta así que nos vemos en una próxima ocasión que nos vemos en el próximo video Gracias por ver el video.